Hola amiguitos y bienvenidos a 1,2,3 sudemos el día de hoy les traigo un nuevo sorpresa gigante de Mishka que sale en la serie de Masha y el Oso y es el mejor amigo de Masha esta pequeñita que es bastante, bastante activa y que bueno porque le gusta hacer muchísimas cosas y bueno es que a Mishka a veces le gusta estar un poco solitario y hacer sus cosas pero bueno vamos a quitarle su naricita a Mishka, nariz en francés se dice neee fácil no? y esto es de color negro de color noir vamos a quitarle sus lindos ojos de color café y sus dientes, su boquita sus dientes son blancos y ya se imaginaran por qué por qué? porque se los lava tres veces al día después de cada comida fantástico y así van al dentista una vez al año y el dentista les puede decir que sus dientes están en perfectas condiciones ya que si hay algún problema en un diente, el dentista se los va a curar genial no? vamos a quitarle sus orejitas de Mishka que son de color café, de color marrón Mishka sabe hacer muchísimas cosas, sabe pintar puede hacer cosas para el jardín construye, pinta, es profesor es polivalente nuestro querido osito Mishka por eso de vez en cuando Masha le debería de dar un descanso unas pequeñas vacaciones ahora si vamos a quitar la plastilina de color verde el verde lo encontramos en muchas partes por ejemplo el pasto, las plantas esta plastilina es de color verde hay personas que tienen los ojos de color verde también Hulk, Hulk tan solo es verde pero Hulk es porque se enoja ya saben que el que se enoja pierde y ahora vamos a quitar ahora vamos a abrir este huevo ya se abrió uno por... a ver vamos a ver... con mucho cuidado que hay muchas sorpresas a ver vamos a abrir este medio se abrió ya a ver... ahhh... tenemos a un muñequito de Playmobil y es un soldado vean que lindo soldado es su traje, su saco es de color rojo rojo de color rouge y tiene una arma fuchila las armas no nos gustan tiene su cabello de color blanco y ademas es una peluca su sombrero es de color negro de color noir zapatos aquí están sus botas de color negro su cinturón pantalón igual es pantalón en francés y es de color blanco tiene algunos detalles y botones de color dorado a ver... continuamos aquí hay un carrito carro de que será? tun 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 siiii es el carro de este lindo perrito que se llama Chase y es un perro policia listo para la accion ya sale en animacion de patrulla de cachorros son bastantes cachorros que viven en la torre cachorros de patrulla su carro es de color azul de color blue y aquí tiene unas rayas de color verde de color verde lindo carro a ver... aquí tenemos a un huevo de color morado de color violet a ver... vamos a abrirlo uy... es una vaca pero una vaca zombie uy... ay... que fea vean los ojos se le van a salir ella es de color anaranjado de color orange aquí esta esta vaca uy... fuchi la dejamos aca a ver... aquí tenemos este huevo ah... miren tenemos a Daisy con sus pestañotas tan largas vean su pico es de color anaranjado de color orange no? si... si es de color anaranjado su vestuario es de color morado y tiene una linda flor tiene sus tenis vean... esta bonita muy linda otra vez a ver... vamos a seguir con este otro huevo ay... tenemos un pez color anaranjado con unas rayas de color azul y miren esta sonriendo me imagino que se Dave me imagino que se va a ir a comer Google Chat Google Chat Google Chat Google Chat ¿que come este pesecito? seguramente come una vaca no... verdad ? los peces no se comen a las vacas a ver... Aqui tenemos a otro huevo tenemos a una linda troll Su cabello es de color verde, de color verde Ella es de color anaranjado, de color orange En su cabello podemos apreciar unas figuras Aquí es un corazón, vamos a ver si hay un corazón Aquí son tres pétalos, no sé Y aquí como una hojita, está muy bonita Su nariz es de color azul Ok, vamos a ver Wow, tenemos un carrito Y es mate Este remorque, que nos ayuda cuando tenemos problemas con los autos Y se les llama para poder llevarse al carro Aquí lo engancha y listo Mate es el mejor amigo del rayo matrim Y salen en la película de Caps Es de color café, de color maroon Él es muy simpático Vean que lindo está A ver, continuamos aquí con este huevo de color rosa De color rose Vean, tenemos un bebé de twisays De twisays Y tiene a una linda mascota Tiene a un... Tiene a una ballenita Vean que bonita está Sus orejitas brillan Tiene una gorrita como de un león marino Y tiene su pañal de color verde Como la gorrita de color verde Que bonita está Y nos enseña la lengua Niña A ver Tenemos a una figura de... La viuda negra Y ella sale en la película de los vengadores Su traje es de color negro De color noir Y su cabello es rojizo Y por último tenemos a este sobre De mi villano favorito Vamos a ver que personaje va a salir Ah, ya se cayó Ah, tenemos a Kevin Kevin pareciera que está triste No deberías de estar triste ¿Para qué pasarse la vida triste, no? Ah, miren, aquí está el dolor Y aquí está la base Abrimos Perfecto ¿Verdad que no hay que estar tristes, amiguitos? No La vida hay que vivirla Para eso está Hay que ser felices Sí, hay que ser felices Al rato que te invite Chase A dar una vuelta ahí en su carrito Y bueno, amiguitos Esto ha sido todo por el día de hoy Espero que les hayan gustado Todas las sorpresas Que sacamos de este huevo sorpresa gigante De Mishka Nos vemos en el próximo video De 1, 2, 3 Juguemos Y ya sabes Suscríbete Dale like Comparte Y comen Así te estamos haciendo, Kevin Estabas triste, ¿verdad? Pues mira Ahorita te vas ¿Con quién será? Te vas con Chase ¿Verdad Chase? Sí, ya me voy Me voy, me voy solo No, Chase, espera Te vas a llevar a Kevin Y le vas a invitar a una malteada Pero yo no tengo dinero De veras con ustedes No se preocupen Yo se los voy a invitar Vamos todos muy contentos Te voy a invitar a su madre de lado Para que Kevin Que esté sonriendo Sonríe un poquito más Porque sabe que se Todo triste No Debes de sonreír Muy buena idea, Daisy Te puedes ir por allá Pero mientras Ella Se va con los Vengadores Porque tienen que No sé Buscar una solución Para acabar con Thanos Yo creo que la solución Será llamar a Capitán A la Capitán Marvel Ella nos va a ayudar Así que Adelante Vida Negra Aquí en Pesecitos Se quiere ir a comer Creo que se quería comer Una ballena Dijimos, ¿no? ¡No! ¡Una ballena no! Habías hecho una vaca Ah, sí, mamá Este pececito no se come ¿Cómo se pudiera comer? ¿Cómo se podría comer A una ballena Si las ballenas son Enormes? ¿Verdad? Y los peces son chiquitos No, 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 no No Me está casi un plato Muy grande Pero no te la vas a comer No, se quería comer A una vaca Pero los peces no Comen vacas A menos de que sea una A menos de que sea Una piraña Pero no eres una piraña Así que no Te puedes comer a una vaca Además esta vaca Es una zombie Y esta Ha de estar echada para Fea Y tenemos por último A estos pequeñitos Que combina perfectamente Con el color verde Uy, creo que te huele mal El pañal Ay, no Se me huele Ay, me sé, papu Uf Fuchila, creo que Uy, creo que tu pañal Huele muy mal Hay que ir a cambiarte Ay, sí Es que talita Y nos hemos quedado nosotros ¿Dónde está mi arma? Hemos hecho que las armas No, fuchi Vámonos Está bien Vámonos 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 A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R Venf, C, D, B, J, T, B, Y, T, B, U, N, O, P